Quiere filtrar la pelota pero no llega, choca Racing ahora, gana ahora Acevedo, se escapa Acevedo, va para la línea final, el centro de Acevedo, el área, gol, Urrutia, gol, gol, de Racing, gol de la Academia, lo hizo Urrutia, después de un cento del sector derecho, Acevedo, que trabó fuerte, que se la llevó para adelante, que lo mencionábamos poco, que estuvo atrevido para salir con la pelota dominada y mandar un centro al primer palo, que conecta del gigante Urrutia hasta el fondo del arco, faltaba un cachito más de tiempo al partido, faltaba que aparezca también Acevedo, apareció la joyita que tiene Racing en las inferiores, como para que el partido se abra, como para que la Academia empiece a ganar en esta Copa Proyección Final 2024, el gol lo hizo Urrutia, Racing tiene uno, Barracas, Barracas no tiene nada. Excelente, decíamos que le faltaba juego, bueno, llegó a través de Acevedo el juego, verán centro del pibe de Racing, apareció Urrutia en el primer palo, para empujarla, para poner el 1 a 0, no lo encontraban por arriba, lo encontraron por abajo, lo gana la Academia 1 a 0. La despejan, le queda nuevamente la pelota a Racing, atención con esta, que bien que pasó Acevedo, puerta de la Proyección Alarco, GOL! GOL! ¡GOL! ¡GOL! ¡GOL de Racing! ¡GOLazo de la Academia! Acevedo sorprendió desde la puerta de área, le pegó firme con pierna derecha abajo, con el caño derecho de Ruiz que simplemente veía como la pelota se le terminaba de colar. Era el mejor Acevedo Sin lugar a dudas del partido Y termina con este gol Rubricando lo que se dice El mejor de la cancha Había sido Matías Acevedo Consigue el segundo gol de la Academia El segundo gol del partido Acevedo Este pibe nos ilusiona Es del Tinta Y quizá el mundo en algún momento Primero que pase por la primera de Racing Golazo de Acevedo Racing tiene dos Barraca central Barraca central Bueno, no digamos nada Que todo va con el caballo del comisario Che, que bien Barracas Pero pierde dos a cero con la Academia Racing dos, Barraca cero Perfecto, el pie a pie de Matías Acevedo Se saca de encima al rival Y remata el primer palo Gran ingreso del juvenil de la Academia Que definitivamente liquida el partido Racing le gana dos a cero a Barracas Y es más que merecido el triunfo Esperanza Racingista Sin embargo, la Academia Y es que es una Academia Gracias.